Esta semana la televisión es tan entretenida como los espejos. Dos días y dos noches sin pausa. La serie de culto, dirección desconocida. Todos los episodios, toda la locura en nuestro maratón. Devuélvase al remitente. Un vaso de coñac, toque de oro para sentirte rico y famoso. Hola, ¿nos conocemos? ¿Está ocupado este sitio? Coñac, toque de oro, sorbos dorados. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Max Turbado ha vuelto! ¡Sí, cielo, sí! Max Turbado y Laura Norder en Max Turbado 7. Una película para adultos después de medianoche. ¿Quién es el hombre que no tiene nada que perder? ¿Quién es el más duro? El toca pelotas, vomita metáforas. Máquina vengadora del gueto. ¡Exacto! ¡Dick Justice! Hola, ¿has llamado a Amistades Peligrosas? Llama al 555-CHCH cuando quieras hacer algo más que hablar. Amistades Peligrosas. Nuestras chicas están deseando escucharte. Mi doble era John Mirra. Era la encarnación del diablo, un ángel caído. ¡Ah, carne de los ángeles caídos! Era un asesino en serie. Me había incriminado por sus asesinatos. Me escondía en un motel de tres al cuarto. Una noche, me despertó un golpe en la puerta. Alguien deslizó una nota por debajo de la puerta. Era una vista. Me vi envuelto en un misterio. Quería cogerlo desesperadamente. Encontrar a mi novia para salvarla. Un lamento, un lamento de la vida de todos y todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a nuestro maratón, devuélvase al remitente. Dos días con la serie de culto de los 90, dirección desconocida. Todos los episodios seguidos, un verdadero viaje hacia la locura. Estaba perdido en las calles de Negra York. La ciudad se había tragado a Mirra y a mi novia. Yo era una pieza de algún juego rebuscado, complejo por el placer de serlo. Cada vez que miraba por encima del hombro, veía una sombra que desaparecía por la esquina. O el brillo de unos prismáticos en una ventana. Me espiaban, observaban hasta el último de mis movimientos. Cuando Mirra mataba, el mapa de la ciudad cambiaba. Como en un glaciar en movimiento, una nueva grieta se abría con cada disparo. Había renunciado a todos los métodos tradicionales de orientación. Seguía los rastros de sangre que iba dejando para mí. Y mientras tanto, él me vigilaba. Tras la publicidad, seguiremos con el próximo episodio de Dirección Desconocida. Continúa Dirección Desconocida. Fuera donde fuera, los teléfonos públicos empezaban a sonar. Por fin reuní suficiente valor para coger uno. No iba a desistir con ella. Oía su voz en mi cabeza dondequiera que fuera. Me guiaba. Seguía mi doble hasta una discoteca elegante de las afueras. El flamenco rosa. Era la hora feliz. Estaban sirviendo cócteles flamenco. De alguna manera, el flamenco estaba vinculado con mi doble. Una de las bailarinas del bar. Era idéntica a mi novia. Mirra me había encontrado. Salí corriendo. ¡Cogedle! ¡Es ese! ¡Detenedle! ¡No puedes escapar! ¡Hemos venido a por ti! ¡No tienes dónde huir! Mirra era un personaje poderoso de Negra York. Sus hombres me perseguían. Llevaban uniformes blancos. Daban impresión de limpieza. Me perseguían en furgonetas negras con el logotipo del flamenco. Corrí. Los hombres de Mirra me habían cogido. Me sacaron de la ciudad en su furgoneta negra. El campo era de una belleza enfermiza. El sol se ponía en una dulce tarde de verano. La lluvia brillaba sobre la hierba. Los pájaros en los árboles. Los niños jugaban. Centro psiquiátrico Pink Bird. Los hombres de Mirra se hicieron pasar por celadores de hospital. ¡La carne! ¡La carne! Creía que me moría. Creo que estoy muerto. No lo sé. ¡No lo sé! Ya llega la muerte. Está cerca. Ya están aquí. ¡Están aquí! ¡Fuera! ¡Largo! Te voy a hacer daño. Te voy a hacer daño. Dijeron que llegaron enfermamente al fugado. Diagnóstico. Esquizofrenia paranoide. Estás enfermo. Eres psicótico. Vas a tener que tomar muchas pastillas para mejorarte. Mintieron. Dijeron que había matado a mi novia. John Mirra vino a burlarse de mí al espejo del baño. El flamenco estaba con él. Los espejos son más divertidos que la televisión. Mirra dijo que mi novia se había vuelto mala y pasado a su bando. Se ha teñido el pelo de rojo. Rompí el espejo. Me cargaría a todos. No cambien de canal. Continúa dirección desconocida. Continúa dirección desconocida. Tienes un tumor en el cerebro. Te está volviendo loco. No hay más remedio que arriesgarse con una operación agresiva. Los médicos de mentira intentaban confundirme diciéndome que era John Mirra. Atiborrándome de medicamentos. No, no, no. Dámelo. Está suelto. Tiene el taladro. ¡Cogedle! No, no. Vale. Muy bien. Tranquilo. Tranquilo. Dámelo. Buen chico. ¿Eh? ¿Atrás? ¡No! Era dueño de mí mismo, pero seguía mareado por la medicación. Tenía que escaparme. No podía dejar que me cogieran. La muerte se acerca. ¡Se acerca! ¡Ya llega! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La carne! ¡La carne! El increíble final de nuestro maratón devuélvase al remitente. El último episodio de la serie Dirección Desconocida. El poeta Poole en su poema Alguien ha estado llevando mi cara otra vez, escribió. En esta sala de espejos, construida por mentirosos, soy un pálido reflejo de mí mismo. Había escapado del centro psiquiátrico Pink Bird. Estaba perdido en Negra York. No encontraba el camino de vuelta a casa. John Mirra me había convertido en un asesino. Me había convertido en él. En John Mirra. Quizá lo había sido siempre. John Mirra. Sí, el mismo. Soy John Mirra. Bienvenido al siguiente nivel. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Muere, muere! ¡Quieto! ¡Oh, no, no, no! ¡Dios, Sharon, cariño! ¡No, no! ¡No, no, no! En una situación como la mía solo se puede pensar en metáforas. Acabaron con el amor de mi vida y tenían que pagar por ello. Dick Justice, un policía solitario, duro y fugitivo que fue incriminado en el asesinato de su mujer. Perdido en una noche oscura y violenta, busca venganza en los bajos fondos, en el corazón de la oscuridad de la ciudad. La noche era sombría como la muerte. Me sentía como en casa. Camellos asesinos enfundados en trajes caros salían hasta de debajo de las piedras. Los únicos trajes que llevarían al final del día serían de pino. ¡Es Dick Justice! ¡A por él! ¡Acabad con ese policía de mierda! Tu juicio se celebrará en el depósito de cadáveres. Tenía una mueca permanente de estreñido. Era la venganza en persona. Las aventuras del Capitán Béisbol Bad Boy. Episodio 165. La novia del Capitán Béisbol Bad Boy. Anda ya, no es mi novia. El archienemigo del Capitán Béisbol Bad Boy. Eso me gusta más. La chica del casco de bicicleta ha sido raptada por el malvado demonio de Maxwell. ¡No me toques, monstruo! Para salvarla, el Capitán Béisbol Bad Boy debe luchar contra una horda de esbirros del demonio. ¡Los zombies locos del espacio! Bases llenas. ¡Bala rápida! ¡Bola nula! ¡Gran Slam! ¡El Capitán Béisbol Bad Boy ha hecho una carrera! Pero podrá encontrar la guarida secreta del demonio de Maxwell antes de que termine el partido. ¡No! Lo sabremos en el próximo episodio de Las Aventuras del Capitán Béisbol Bad Boy. Las Aventuras del Capitán Béisbol Bad Boy. Episodio 167. El demonio de Maxwell se ha llevado a la chica del casco de bicicleta a su nave nodriza oculta tras la luna. Para salvarla, el Capitán Béisbol Bad Boy debe desafiar al vacío repleto de minas colocadas por el malévolo demonio. ¡Va a ser llenas! ¡Bala rápida! ¡Bala! 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 Gran Slam. Una vez más, el Capitán Béisbol Bad Boy ha escapado de la trampa del demonio. Pero podrá salvar a la chica del casco de bicicleta antes de que el demonio de Maxwell convierta al mundo en un terrible sistema cerrado en una interminable saga de Hollywood sin fin. ¡Las Aventuras del Capitán Béisbol Bad Boy! Episodio 169. La batalla final entre el demonio de Maxwell y el Capitán Béisbol Bad Boy en la nave nodriza del demonio escondida en el lado oculto de la luna. La chica del casco de bicicleta pende indefensa en una jaula sobre un foso con esquirlas venenosas de fuego congelado. ¡Machista! El demonio de Maxwell agita sus alas negras y correosas al atacar disparando alternativamente misiles lentos en rayos rápidos contra el Capitán Béisbol Bad Boy. ¡Va a ser llena! ¡Gran Slam! ¡Go! La última entrada en el próximo episodio de las aventuras del Capitán Béisbol Bad Boy. Coñac Toque de Oro les ofrece damas y caballeros. ¿Vas a algún sitio, hermanito? Mi señor Jack, ¿qué demonios? ¿Qué hacéis escondido ahí en la oscuridad? ¿Estáis... me estáis espiando? Una conducta nada apropiada para un caballero. No, si el otro tampoco es un caballero, de todas formas. No son mis acciones las que están en tela de juicio, Valentine. ¿A dónde crees que vas a estas horas tan extrañas? ¿Quién te ha dado tan vergonzoso encargo? ¿Mamá? No metas a nuestros padres. ¿Papá? El apreciado sheriff de York estaba a punto de recuperarse de la tisis, pero las noticias sobre ti y esa mozuela, la hija de un pirata nada menos, le causaron una recaída. ¡Tonterías! Muy pronto papá habrá muerto por tu culpa, y yo me convertiré en el cabeza de familia. Sigue viéndote con ella, por tu cuenta y riesgo. ¿Me amenazáis, mi señor? Te quedarás sin herencia, eso y algo mucho peor. Que pases buena noche, hermano. Y algo mucho peor, hermano. Mucho peor. Y ahora, más damas y caballeros. Mamá, he intentado detenerle, pero está fuera de sí. Valentine ha ido a reunirse con la ramera de su amante. No es una dama. Vaya, vaya, Jack, hijo mío. ¡Mi predilecto! ¿Has hecho bien en acudir a mí por este desagradable asunto? Mamá, dime qué debo hacer y lo haré, lo que sea, para salvar nuestro nombre de la desgracia. Sí, bien, bien. Esa bruja ha cegado de amor a Valentine. Hay que detenerla. Jack, hijo mío, nuestro nombre, nuestro linaje es puro, precioso, sagrado. Debe ser preservado a toda costa. Cualquiera que lo amenace es un enemigo mortal. Hay que detenerla a cualquier precio. Está en juego el honor de todo Tjork. Sí, mamá. Sí, bueno, por cualquier medio necesario. Incluso el asesinato es una opción válida. Es una criminal. Sí, mamá. Estoy tan orgullosa de ti, Jack, mi querido hijo. Yo harás nuestro nombre a las más altas cotas. En verdad te digo que eres un caballero. Sí, mamá. Bien, bien. Haz lo que sea, menester. Ve a la casa de la ramera. Cabalga como el viento y lucha con orgullo, hijo mío. Sí, mamá. Mamá. Bien, bien. Un episodio nuevo de damas y caballeros, por cortesía de la aseguradora, la fortaleza. Mi señor, me casaré con ella. Lo he decidido. Será mi señora. Nunca, hermano. Esa ramera nunca mancillará nuestro nombre. No tienes derecho a llamarte caballero. Estoy aquí para cumplir con el deber del heredero de un sheriff. Es la última vez que insultáis a mi señor, a mi señor. Exijo una satisfacción. Como quieras, hermano. ¡Guardia! No, mi señor. Nada bueno puede traer esto. Ruín. Mi señor, os lo ruego. Mi señor. Hermano. Escuchad sus palabras. Quizá estemos a tiempo de resolver esto pacíficamente. Lucha. ¡No! Mi señor. Hermano. ¿Qué has hecho? Hermano. Me has matado. Mi señor. Estamos perdidos. Mi señora. ¿Qué he hecho? Todo está perdido. ¿Qué he hecho? Damas y caballeros continuará. Y ahora, más damas y caballeros. Mi señor. He matado a mi hermano. Todo está perdido. He dejado de ser un caballero. A ellos, capturarlos. Sus deseos son órdenes. Mamá. Sí, bien, bien. Mi hijo querido. Noble caballero muerto. Víctima de un vil crimen contra nuestro ilustre nombre. Crimen que no quedará impune. Mi señor. ¡Soltadla, animales! Sí, bien, bien. Dejad que se vaya. Mi señora. Bien, bien. Querida niña. Pareces mareada. Siéntate. Descansa. Toma un vaso de vino. Bebe. Te devolverá el color al rostro. Gracias, mi señora. ¡No! No bebáis, mi señora. ¡Valentine! ¡Mi señor! Permíteme, mamá. Bebo por el honor de mi hermano. Mi señora. Bebo por ti. No, hijo mío. Eso no es para ti. Detenedle, mis leales. Demasiado tarde. He probado el veneno amargo. Moriré para que mi señora pueda vivir. Con este gesto, he demostrado ser un caballero. Mi señor. ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mi señor! Mi señora. ¡Morchaos! ¡Corred! ¡Vivid! ¡Mamá! ¡No! ¡Eres una dama! ¡No! ¡No, mi hijo! ¡No! ¡No! La última temporada de Damas y Caballeros se la ofrece Productos de Limpieza Cleansing. Uy, en la noche, tras de mí, en la oscuridad, la mansión ardía como la Roma de Nerón. Mi señor Valentine me enseñó quién era yo. Me enseñó a vivir, el significado de ser una dama. Me sacó al mundo que había fuera de la reclusión del jardín de la casa donde transcurrió mi infancia. Me dio la semilla que creció hasta convertirse en mi mayor tesoro. ¡Mamá! ¡Mamá! Mi pequeño Valentine. Fue hace años, pero aún oigo la voz de mi señor llamándome, diciendo... Mi señora. ¡Mi señora! Y ahora, vuelve Max turbado. Perdone, señor. ¿Podría indicarle el camino a una chica de pueblo como yo? Es la primera vez que vengo a la ciudad. Oh, señor, supongo que aquí todo es más grande. Oh, ¿puedo probar? Ay, no puedo evitarlo. Max turbado y Laura Norder en Max turbado 7. Max turbado y Laura Norder en Max turbado 7. ¡Gracias por ver el saludo! Icom Jejejeje en MaxTV 4. ¿Por qué? Gracias.